Cuadran todos. Todo listo. Y ya abren las compuertas. Y están en carrera. Cuarto bate. Tratando de irse los primeros 100 metros. Cuarto bate a la delantera. Se despega con dos cuerpos. Para el segundo lugar, Pendenciero a dos. Manon Demuna al tercero. A medio en el cuarto. Adentro se coloca Wacky Boy. Más atrás está corriendo Soy Fenómeno. Con Solerioil y último, El Incorruptible. Van a doblar la primera curva. Cuarto bate. Sigue dominando ahora con solo un cuerpo. Pendenciero de Panamá. Ataca afuera en el segundo lugar a dos. En el tercero están luchando Wacky Boy y Manon Demuna. Unos diez cuerpos detrás. En la quinta posición corre Soy Fenómeno. Seguido de Solerioil y El Incorruptible. Entran en la recta lejana. Cuarto bate. Un cuerpo al frente. Pendenciero en el segundo lugar. A dos. Manon Demuna en el tercero. A medio en el cuarto. Sigue Wacky Boy. Pasan los nueve. Van a los ochocientos metros finales. Y cuarto bate. Sigue dominando por un cuerpo. Pendenciero que mantiene el segundo. A dos. Sigue la lucha en el tercero de Wacky Boy. Y Manon Demuna. Se acercan ahora a los seiscientos metros finales. Cuarto bate. Cabeza al frente. Ataca pendenciero en el segundo a uno. Manon Demuna ataca afuera desde el tercero. Y ya se une a la lucha por la delantera. A cuerpo y medio. Cuarto sigue Wacky Boy. Al entrar de la recta final. Manon Demuna de Panamá. Domina limpio y despega. Dos cuerpos. Pendenciero el segundo. Wacky Boy. Cuarto bate. Luchan el tercero. El quinto. Es de Soy Fenómeno. Aquí en los ciento cincuenta finales. Manon Demuna de Panamá. Se está despegando con tres cuerpos y medio. Ya tiene la carrera. Panamá se lleva el confraternidad con Manon Demuna. Ganó por cinco. Segundo pendenciero. Tercero Wacky Boy. Cuarto Soy Fenómeno. El quinto es de cuarto bate. Luego Slerio. Y último rindió el incorruptible. Señores, ganó Panamá la copa con fraternidad hípica del Caribe. Con su representante pendenciero. Manon Demuna. Debe decir, Roberto Pérez en la conducción. De Manon Demuna que pertenece al Estud San Marino. Entrena Roberto. El tiempo que marca para la milla y tres dieciséis. Dos minutos, un segundo y cinco centésimas.